Vamos a leer dos textos, Mateo 12, 34, es un texto que es duro, fíjense lo que dice acá. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo 15, 18, no vuelve a la página, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que llama la atención es que si vos leíste los evangelios, te das cuenta que el Señor Jesucristo cuando miraba a una persona no veía lo que nosotros vemos. Él podría ver el corazón. Por eso les habla así a los falseros. Y por eso dice lo que dice en este caso, porque él está viendo lo que hay en el corazón de cada uno. No es como nosotros que vemos cada domingo nuestra asistencia de cultos vestidos con una apariencia de piedad, pero no podemos saber lo que hay en el corazón. Dios sí sabe. Y Dios está acá. Cuando nosotros entramos, Él nos ve y ve nuestro corazón. Y ve directamente al corazón. Hay una historia bíblica que ilustra lo que quiero decir acerca del corazón, o por lo menos la intención del corazón de cada uno de nosotros la mayoría de las veces. La historia de Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob en la Biblia? Levanten los manos. Ah, estamos bastante bien. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob cuando él se presenta delante de su padre Isaac, suplantando a su hermano para obtener la bendición? A ver, ¿cuántos conocen? A ver, ¿cuántos conocen? Ah, buenísimo. Entonces, puedo contar la cita y le voy a leer toda la historia. ¿Se acuerdan? Jacob ya había comprado la primogenitura de parte de su hermano Esaú, pero la bendición la daba el padre. Y esto, bueno, es un momento malo. Es una mala, son malas decisiones que toma tanto la mamá de, Rebeca la mamá de Jacob, como Jacob. Él se disfraza, se pone, porque él era lampiño, así, ¿no? Tenía poco pelo como yo. Gracias a Dios yo tengo pelo acá. Y era lampiño, entonces se pone una piel de oveja. Porque parece que el hermano tenía olor a animal, porque le dice que también cuando se acerca a Isaac, y luego lo huele, dice, es el olor de mi hijo Esaú, el mayor. Y el otro estaba cazando, estaba en lo suyo. La cuestión es que el problema de Jacob era la voz, que le descubrió, que le agarró dudas a Isaac por la voz. Pero la verdad es que Isaac, como estaba ciego, y no lo pudo ver, y el otro había intentado de imitar la voz de su hermano, le dio la bendición, y a través de un engaño, Jacob consiguió lo que quiso. A través del engaño, Jacob consiguió lo que él quiso. Y a veces nosotros somos así, tenemos un corazón que engaña para obtener lo que quiere. Dios dice que nuestro corazón es como el de Jacob, que engaña para conseguir lo que quiere. Y sabes, nosotros nos resistimos a reconocer que tenemos un problema en el corazón. No queremos dejar de pensar que existe lo que socialmente se llama un buen corazón. Vamos a Jeremías 17, 9. Le compartí a los chicos que pasan el power, que hoy no voy a proyectar ningún versículo. Así todos se enfocamos en la Biblia. Tenemos todo muy servido. ¿Alguien que quiera leer Jeremías 17, 9? Engañosa es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas gracias. Si insistimos en decir que el corazón de los hombres es bueno, hacemos dos cosas. Número uno, decimos que Dios es mentiroso. Porque Dios acá está diciendo que el corazón del hombre perverso no es bueno. No existe eso de seguir tu corazón. ¿Viste? Las películas dicen que te hacen una duda difícil. ¿Qué hago con esto? Seguí tu corazón. Bueno, te puede guiar a situaciones de las que después te puedes arrepentir. El corazón es engañoso y perverso. Eso de engañoso es interesante. Quiero que lo grabemos en nuestra cabeza. Porque nosotros tendemos a confiar en lo que hay adentro nuestro. En el instinto, en el corazón. ¿Saben el corazón en la Biblia? Hay un texto que me hubiese gustado que leyéramos, pero se ve que no lo anoten, que está en Proverbios, que dice ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Gracias por todo el coro, porque de esa manera verificamos que está en la Biblia. Libro de Proverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón no es el asiento de los sentimientos, es el asiento de los pensamientos, es el comando de control de nuestra vida. Es el asiento donde nosotros tomamos las decisiones más íntimas, bien profundo, en el corazón, que está acá, o está acá, vaya a saber, pero tiene que ver con nuestros pensamientos y con lo que nosotros somos. Y la otra cosa que hacemos cuando nosotros insistimos en decir que el corazón de las personas es bueno, o que hay buenos corazones, es que dejamos en evidencia nuestra escasa inteligencia. Fíjate, Fíjate, Proverbios 28, 26, dice, el que confía en su corazón es necio. Y necio en la Biblia es un muchacho que llegó tarde al reparto de cerebros, para decirlo de alguna manera, un eufemismo. Y la cuestión es, si todos nosotros tenemos corazones perversos, ¿quién puede evaluar un corazón? Y la respuesta de la Biblia es que solamente Dios puede evaluar un corazón. Jeremías 17, 10, el otro versículo que tenemos acá en el texto, dice, ¿Quién lo conocerá? Final del 9, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus ojos. Hay dos palabras ahí que son muy interesantes, escudriño la mente y pruebo el corazón. Está hablando del corazón, está hablando del ser de cada uno de nosotros, y dice que Él es el que va a escudriñar el corazón, y Él es el que lo va a probar. La palabra escudriñar es una palabra que por ahí no usamos mucho, de forma común. Otra palabra que tiene relación con la palabra escudriñar, es escrutar o inescrutable. Es la misma raíz. Se lo digo porque mi yerno me tenía una trampa, porque él es un experto y un idioma, y me hizo caer, diciéndome que me dice, pues es que parece que hay una relación entre esto, y yo, ¿es que no es inescrutable con escudriñar? No. Y él me agarra, me pega un libro, me pone ahí y dice, no me agarra mal. Era la misma raíz en el original. Entonces, escudriñar o escrutar es lo mismo, es contar, es poder llegar a ver cada cosa que hay en el corazón, hacer un inventario de tu corazón, Dios puede hacer un inventario de tu corazón, nosotros no lo podemos hacer, Dios puede. Y la otra cosa, es que prueba los corazones, Él revela lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba a través de circunstancias. ¿Sabes qué? Lo anoté así, si tus acciones no muestran, si nuestras acciones no muestran lo que somos, nuestras reacciones lo mostrarán. De vuelta, si nuestras acciones no muestran lo que somos, nuestras reacciones lo mostrarán. Cuando estás puesto bajo presión en una circunstancia, normalmente uno, la flora. En algunos casos, surge la que yo llamo la ira asesina. ¿Sí? Y vos decís, el pibe era buenísimo, pero alguien le dijo algo que no le gustó, y le quería pegar, lo tuvimos que agarrar, lo tuvimos que agarrar en teléfono, para que no lo rompa todo. Y después, vos decís, ¿cómo es eso? No, bueno, le preguntan al que se enojó, no, no, bueno, lo que pasa es que lo que me dijo es muy ofensivo, me hizo enojar, y por eso, no, no, lo que él te dijo, reveló que había algo en tu corazón, una ira que ya estaba, nunca se había manifestado, pero siempre estuvo. Nunca le habías mostrado, pero siempre estuvo. Y eso es lo que ocurre con nosotros, que nosotros a veces decimos esta frase, estoy sorprendido de mí mismo, jamás pensé que podía ser una cosa de esta. A veces, el creyente, por la gracia de Dios y su protección, no llega a manifestar todo lo que hay en su corazón, pero a veces también nos sorprendemos de lo que sentimos y de los deseos y de los deseos que tenemos que no son buenos. A veces alguien nos dice algo que nos ofende y nosotros reaccionamos diciendo cosas del otro. no, 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 yo no soy murmurador. No, sí, somos. Solo que alguien te dijo algo que te molestó y eso hizo que tu corazón se manifieste lo que sos. Lo que somos. Si Dios nos dice que nuestro corazón es perverso, creer que es perverso y Dios es el único que prueba los corazones, es el único capaz de probar los corazones. Pero ahora quiero presentar la promesa de Dios para el corazón. Mateo 5.8 Uy, tendrías que haber dejado el dedo en Jeremías 17. La viseta, pero bueno, hay que volver a ver Jeremías 17. Alguien que lea Mateo 5.8 por favor. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Fijate la promesa. Alguien que tenga un corazón limpio puede ver a Dios. Pero nosotros, Dios nos muestra que nosotros tenemos un corazón perverso perverso y pecaminoso y engañoso. Pero fíjate que dice Jeremías 17.14 que es lo subsiguiente de los versículos que hemos leído del corazón perverso y engañoso. Dice, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi hermano. Dios es el único que puede sanar un corazón enfermo del pecado. Dios es el único que puede salvar el alma. Dios es el único que puede limpiar el corazón del engaño del pecado. y anoche compartí este texto que me encanta que es de gran consolación para mí que es Apocalipsis 1.5 que dice así Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra el Señor Jesús que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Dios nos amó y Jesús con su sacrificio en la cruz del salvario derramó su sangre y lavó nuestros pecados con esa sangre limpió nuestro corazón lo limpió y nos transformó nos transformó en algo que no éramos dice que ahora somos reyes y sacerdotes yo no sé cómo llegaste hasta acá cómo está tu corazón no sé si sos creyente o si no sos creyente no los conozco a todos pero quiero que pienses si tenés tu corazón o si tenés tu corazón lleno del pecado y nunca revelaste la situación con Dios hay una promesa de parte de Dios que es que si vos aceptás a Cristo permitís que Cristo muchas gracias lave tu corazón con su sangre que derramó el calvario tu corazón va a quedar libre sabés cuando una persona acepta a Jesucristo ve cosas que antes no veía ve su corazón lleno de pecado que antes no lo veía antes estaba que era lo normal ahora ve que es horrible ve que la sangre de Cristo le puede limpiar ve que está a la puerta de la condenación normalmente vemos a Cristo crucificado vemos el amor de Cristo con nosotros vemos la posibilidad de ser limpios o experimentamos su limpieza para que el salvo experimenta la salvación ves a Cristo esa es la experiencia de cada creyente que ha aceptado una vez a Cristo como Jesús y yo voy a dar una oportunidad de hacer la oración de salvación quiero que todos las personas que estén acá si no lo hicieron nunca lo puedan hacer así que vamos a entender el rostro y si vos estás viendo la oportunidad de ser salvo estás viendo la perversidad de tu corazón y querés ser limpio decir así a Jesús Señor reconozco que mi corazón está lleno de maldad y de mujer reconozco el engaño de mi corazón reconozco mi perversidad y la culpa delante de tu presencia quiero ser salvo quiero que Cristo me limpie me lave con su sangre todos esos pecados me regale la salvación y quiero disfrutar de la vida eterna lo pido en nombre de Jesús amén podemos levantar el rostro eso es hacer personal a Jesús decirle a Cristo en tu corazón que debes ser salvo y que necesitan ver para limpiar el corazón si alguien hizo esta oración por primera vez me encantaría saberlo así que voy a estar acá adelante esperando si alguien quiere conversar conmigo acerca de esto pero nosotros los creyentes sabemos que tenemos un corazón limpio que hemos experimentado el ver a Dios y ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿quiere que sigamos manteniendo el corazón limpio? y ahí si todos sabemos lo que es la lucha experimentamos la lucha porque Dios nos limpió la Biblia dice que nos ha dado un nuevo corazón Dios dice que ha puesto en nosotros la simiente de Él ¿si? que no peca nos ha dado el Espíritu Santo la Escritura dice que estamos capacitados para poder no pecar no dice la Biblia que nosotros no vamos a caer en pecados nunca más es más la gran mayoría de las epístolas tratan acerca de cómo el creyente que peca puede restaurar su vida y hablan de lo que el creyente debe dejar y lo que el creyente debe hacer porque el tema de la santificación y del proceso de la santificación es el propósito de Dios para mantener el corazón limpio especio 317 quien lo tiene lo puede ver por favor para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor fíjate lo que la voluntad de Dios está en la primera en la primera parte del versículo en relación con nuestro corazón lo leen nuevamente por favor para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones cuando una persona aceptó a Cristo como su salvador Cristo viene a morar con nosotros en nuestro corazón este texto habla de eso eso ha sido a través por medio de la fe ahora saben el texto esa palabra habitar ahí en el texto original significa habitar como el dueño de casa no como un huésped Jesucristo es Señor donde quiera que va entonces cuando viene a morar en un corazón no viene a morar en un corazón para compartir o para que lo tengamos encerrado en una habitación y nosotros hacemos con las otras habitaciones lo que nosotros queremos suponiendo de hacer el ejemplo de un corazón como una casa entonces lo tenés al Señor Jesucristo yo tengo una casa y tengo un departamento arriba entonces lo tengo ahí arriba lo cierro con llave abajo hago lo que quiero durante todo el tiempo el domingo lo saco y me lo trajo a la iglesia no, no es así el Señor Jesús no va a querer habitar así en nuestro corazón es que quiere ser Señor el propósito el propósito de que Cristo viene a nuestra vida y viene a nuestro corazón es para ser Señor de nuestra vida el proceso de santificación es el proceso de ir rindiendo a la medida que vamos viviendo y nos vamos dando cuenta de las cosas que tenemos que cambiar es el proceso de ir rindiendo a los pies de Jesucristo lo que nosotros sabemos que está mal nosotros vamos viviendo con el Señor Jesucristo vamos viendo la perversidad de nuestro corazón vamos viendo el engaño de nuestro corazón y que hacemos lo confesamos hicimos algo malo y lo ponemos bajo el control de Cristo para que Cristo controle mi vida y ya no soy yo que vivo dice el apóstol Pablo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó así mismo por mí se trata de vivir a Cristo tengo a Cristo dejo que Cristo se manifieste en mi vida le dejo el control de mi vida a Cristo para vivir para Él y para sus propósitos un corazón limpio lleno del control de Cristo consagrado y dispuesto a sus propósitos ¿sabes? si hay algo que es de mi experiencia personal que te quiero compartir es que nosotros tenemos un corazón el corazón es engañoso dice normalmente al primero que engaña es a mí yo necesito entrenar mi corazón para darle el control de Él a Jesucristo es una cosa es un concepto viste medio raro ¿no? parece raro ¿cómo entero mi corazón? obviamente estamos hablando del corazón espiritual de ese centro de la toma de las decisiones donde nosotros le damos la decisión de Dios a nuestra vida no estamos hablando del órgano físico si no salimos a correr o con el colesterol no, no estamos hablando de eso el entrenamiento tiene que ver con hacer decisiones de acuerdo a la palabra de Dios yo leo en la Biblia que dice por ejemplo vamos a poner una cosa muy sencilla que tenemos que congregarnos ¿ok? bueno no me das ganas y el corazón te va a engañar de esta manera dice no, si no tenés ganas no vayas porque si vas sos un hipócrita porque vas sin tener ganas ¿es un engaño? caen como chorlitos los que son nuevos creyentes en Cristo no viniste ¿por qué? porque no tenías ganas ¿cómo no viniste? tendrías que ver un medio mal le dice el pastor o el consejero no, pero lo que pasa es que si no me siento un hipócrita no, no es así los sentimientos van a ir cambiando en la medida que vamos obedeciendo a Dios Dios no cambia mi deseo instantáneamente pero cuando vengo a la iglesia y estoy con los hermanos y comparto las cosas de Dios y recibo del Señor y le puedo tributar a Dios mi alabanza y experimento su presencia y Dios obra en mi corazón entonces eso trae algo a mi vida que quiero más que quiero más eso es el deseo que Dios pone en mi corazón limpio más de Cristo por eso hay que entrenar el corazón no quiero no tenía ganas de leer la Biblia a la mañana no tenía ganas de hacer el devocional no, lo que pasa es que es una macana no, el Señor estoy sucio como el Señor me va a escuchar otro engaño por eso estoy cuatro días sin hacer la relación y decir es peor confesate y estudiar la Biblia nuevamente no puede ser el Cristo no puede ser el Señor de nuestro corazón si nosotros pasamos cuatro o cinco días lejos de Él ese es otro engaño nosotros tenemos que tener una intención de obedecer en nuestro corazón tenemos que hacer algo intencional tenemos que hacer las cosas a propósito a propósito no sé dejo la Biblia abierta a la noche en la mesa para la mañana cuando me siento a tomar un café tengo la Biblia y le llamo orar no tengo ganas de orar ¿sabes? viste como somos nosotros cuando nos va bien no tenemos ganas de orar ahora cuando nos va mal oramos nosotros lo publicamos en la iglesia ahora es molesto empezamos a pedir oración por todo el mundo por favor que Señor no porque Señor estás apretadito y que lees pero la verdad es que nosotros tenemos que ser intencionales en orar de una manera regular tener nuestro tiempo de oración poner el corazón bajo la autoridad de la palabra de Dios tenemos que estudiar la Biblia y no importan las ganas y a veces están las otras ganas las ganas de hacerlo incorrecto se los digo porque lo experimento todos los días no tengo ganas de hacerlo correcto y tengo ganas de hacerlo incorrecto me pasa siempre todo el día durante un rato tengo esta lucha por eso hablo de entrenar el corazón es engañoso y parvalo y muchas veces tengo que limpiarlo a través de la compresión porque se va a llenar de cosas que Dios no le agrada ¿de qué está lleno su corazón? esa fue la primera pregunta con la carrera ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿qué sale de nuestra boca? ¿qué revela nuestros actos? vamos más profundo Dios ve el corazón ¿qué pensamientos hay? vamos más profundo el Señor Jesucristo vive nuestro corazón ve todo va a donde voy a donde voy ve lo que yo veo ve lo que yo hago escucha lo que yo digo me aplico para mí mismo el texto de Santiago acompáñenme capítulo 1 ¿saben qué? me lo trajo el Señor realmente desde hoy pero no lo busqué denme un segundo si no me ayuda Jorge porque Jorge me ayuda vosotros los de doble ánimo purificar vuestro corazón no, ese dice el 1-8 dice el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos pero el otro dice búsquenlo búsquenlo si quieren seguir leyendo buscando por ahí me ayudan encontrándolo disculpen que no lo por ahí están el nuevo capítulo no es en el 1 4-8 como que ibas a tener que ir todo el libro de Santiago ¿cómo dice? acercados a Dios quiero pecar a vosotros pecadores que se pierdan las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestro corazón Santiago es verdad concentrada no te dice una sola te dice una otra vez la otra como tropada de locos y todo lo que dice después de un mensaje como este porque yo lo veo me lo dice ambos pero apuntando al corazón purificar vuestros corazones el doble ánimo ese doble deseo ese deseo de tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere que nosotros purifiquemos nuestros corazones y que Cristo habite como Señor en nuestra vida para que podamos cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros oramos gracias Señor porque tú un día nos salvaste nos lavaste con esa sangre preciosa que armaste en el calvario y nos hiciste reyes y sacerdotes y que indigno que nos sentimos de esos títulos precios precios y sacerdotes para el Padre Señor nosotros tenemos un corazón que nos engaña mucho a nosotros mismos y solamente tu palabra nos muestra donde fallarnos ayúdanos Señor a ser disciplinados a disciplinar nuestro corazón para exponerlo a tu palabra a disciplinar nuestro corazón para la limpieza a disciplinar nuestro corazón para hacer lo correcto y para desecharlo correcto a que si un corazón puro sin doble con el deseo dominante de que Cristo señoree nuestra vida y nosotros nos vamos a vivir y manifestar a Jesús Cristo en lo que nos queda en el tiempo que nos va a ser en esta tierra tenemos el nombre de Jesús